La zona arqueológica de Paquimé y el Museo de las Culturas del Norte se encuentran ubicados en la parte noroccidental del estado de Chihuahua, a 350 kilómetros de la capital del estado y a 295 kilómetros ingresando desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Las primeras edificaciones de la zona datan del año 500 al 1000 d.C., tienen muros elaborados de tierra arcillosa con gravilla y en algunos casos estas construcciones alcanzaron, según el arqueólogo Eduardo Contreras, dimensiones de cinco pisos o más. Ubicada en las faldas de la Sierra Madre Occidental y privilegiada por el cauce del río Casadrandes, esta región sobresalió debido al punto estratégico en el cual se localizó. Estudios de restos arqueológicos confirman que esta región tuvo influencia en algunas áreas de Sonora, Arizona y Nuevo México. También se ha dicho acerca del comercio que se tenía con Mesoamérica, ya que en esta región se han encontrado elementos significativos como el juego de pelota, el cual tiene características similares a los encontrados en el sur de México, la estructura en forma de I y las reglas del juego en general. También es importante resaltar la crianza de guacamayas en la región, de la cual podemos ver sus vestigios en una parte de la zona arqueológica llamada la Casa de las Guacamayas. Estos diversos elementos nos hacen pensar acerca de las zonas de influencia y de intercambio que tuvo este punto estratégico con las regiones del centro y sur del México prehispánico. Otro elemento que hay que resaltar es el sistema de drenaje y distribución del agua. Esta región es identificada también por esta particularidad, ya que la inclinación del suelo y los efectos de arquitectura que en él concibieron los nativos hicieron que este sistema favoreciera la entrada del agua proveniente del río Casadrantes, por medio de sus canales, para una mayor distribución de la misma a toda la población. De igual forma, uno de los aspectos que más ha intrigado a los arqueólogos son las puertas en forma de T. Los investigadores sostienen que esto se debe a la necesidad de crear sistemas de defensa ante las posibles invasiones de otros pueblos. De esta manera, les dificultaría la entrada a los complejos habitacionales. Asimismo, la cerámica representativa del lugar tenía fines decorativos, usos domésticos cotidianos y también como ofrendas. En algunas excavaciones se han encontrado restos mortuorios de los arqueólogos, acompañados de estas piezas artísticas, las cuales eran elaboradas con barro extraído de las cercanías del lugar y decorado con sustancias locales como el mineral de cobre, en las que se pueden apreciar diseños con pájaros y otros animales, de las cuales se conservan algunas piezas en perfecto estado. Esto habla acerca del amplio conocimiento que tenían respecto a este arte. Por las múltiples características que hemos identificado y mencionado, consideramos que Paquimé es el icono representativo más importante de la región, el cual favorece un mayor entendimiento de la cultura prehispánica del norte de México. Antropólogos, arqueólogos e historiadores del país tenemos la obligación de rescatar al máximo todo lo que ofrece Paquimé y que se encuentra escondido para de esta forma lograr comprender más, a fondo, lo particular y prodigioso que tiene esta región del país, diferente tal vez, pero llena de historia para estudiar en donde aún falta mucho camino por recorrer. Gracias. 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 Gracias.